Gracias. Y gracias a todos, gracias Paloma, Román, José, Anulo y a todos, amigos. Bueno, perdonad porque ha llegado tarde, empiezo a pensar que lo de la ubicuidad no la tengo, pero venía recordando justamente, esta es la tercera vez que estoy en, la segunda vez que estoy en este aula, o en una de estas, y la tercera que estoy en el colegio, o sea, allí en el gimnasio, la primera fue jugando al baloncesto, curiosamente, donde no tenía ni idea dónde estaba, lógicamente, pero sí que donde lo recuerdo perfectamente, es decir, recuerdo perfectamente, siendo chaval, estar en el gimnasio y ya notar algo, ¿no? Singular. La segunda vez fue hace seis años, viniendo con el jurado de la Biena Liberamericana de Arquitectura y Urbanismo, donde teníamos, pues, miembros, los miembros de este jurado eran todos grandes arquitectos iberoamericanos de diferentes países, y uno de ellos, sinceramente no recuerdo cuál, cuando entramos en esta o en alguna de estas aulas, hizo, se quedó parado ahí arriba, hizo, esto es una pieza clave de la arquitectura del movimiento moderno, ¿no? Y no dijo ni siquiera española, ¿no? Se recibió de una manera muy genérica a alguien que venía del otro lado del océano Atlántico y que también la he visitado por primera vez, ¿no? Enlazando un poco con lo que decía Paloma y decía Román, ¿no? El patrimonio del siglo XX, evidentemente, probablemente es el, a nivel sociedad, nuestra gran necesidad de reconocimiento, ¿no? Yo creo que tenemos ahí una espina clavada a todos que tenemos que sacarnos cuanto antes y que no es fácil. O sea, yo creo que Paloma lo ha dicho, ¿no? También con otras palabras, no se trata de un proceso solamente de protección, porque se trata sobre todo de un proceso cultural y de un proceso de que efectivamente la sociedad valore y reconozca qué es lo que tiene. Comentaba con, muchas veces, como sabéis que yo tengo trabajo ahí enfrente, pues con mi anterior director general, y él me decía, estoy seguro que la gente pasa por delante de la Torre del Banco de Bilbao y pasa por delante del Corte Inglés y no sabe qué edificio es mejor. Incluso habrá muchos que les guste más el Corte Inglés. Entonces, eso es una realidad a la que tenemos que enfrentarnos, ¿no? Por lo tanto, vía coercitiva no vamos a conseguir el objetivo, ¿no? Que es, en el fondo, que la gente valore este tipo de edificios y este tipo de arquitectura y quiera protegerlo y quiera intervenir en ella desde un punto de vista respetuoso y desde un punto de vista sostenible. Eso es un proceso que empieza en los colegios, además. En los colegios, no digo profesionales, sino en los colegios de nuestros hijos, ¿no? Y como decía, cuando llegas a un sitio como este, ¿no? Que tiene esa singularidad reconocida ahora internacionalmente, pero que hace unos años tampoco era así, ¿no? Y cuando tenemos esta generalidad de arquitectura del siglo XX, de esta brillantez y de esta calidad, que hemos pasado a reconocerla, desde luego, los arquitectos, pero que todavía no hemos pasado a la sociedad, tenemos que hacer una labor didáctica y una labor de difusión y de proselitismo, sin decir, muy intensa. En esa labor tendremos que estar todos y eso, por supuesto, el Ministerio va a poner todo lo que pueda en ese cometido, ¿no? Y como es su obligación, ¿no? Y la Dirección General de Arquitectura. Pero evidentemente tenemos que colaborar todos los agentes y saber que es un objetivo a medio o largo plazo, ¿no? Ser conscientes. Y entre tanto, pues con todas las herramientas que tengamos. O sea, además, yo creo y estoy absolutamente convencido de que esta arquitectura es una arquitectura que admite una intervención, en la línea de lo que decías, muy generosa, ¿no? Es una arquitectura muy generosa, porque es una arquitectura que está pensada en el que el momento en el que se construyó, en el que se diseñó, para resolver problemas. Y está pensada, además, para resolverlas con los medios que había en ese momento, ¿no? Que eran exiguos, que eran pocos, que eran unas técnicas muy elementales, como dices, y además utilizando técnicas que ni siquiera eran las habituales para resolver los problemas, no por esnovismo ni por frivolidad, ¿no? Y por lo tanto, esa forma de entender la arquitectura y entender el edificio que tiene esta generación de arquitectos y que, bueno, yo siento especial debilidad por Alejandro de la Sota, pero toda esta generación es una arquitectura que se deja intervenir con mucha facilidad, ¿no? Y que se deja renovar y se deja reutilizar con mucha, de una forma muy agradable. Bueno, y la prueba es que esto está casi, casi como se hizo, ¿no? Más o menos, ¿no? Vengo, de hecho, de CONAMA, del Congreso Nacional de Medio Ambiente, de una jornada justamente sobre economía circular, en la que evidentemente, como digo, cuando se hizo, en algún momento, la economía circular es algo que es intrínseco al ser humano y que es intrínseco a la naturaleza y que en algún momento las personas nos salimos de ese carril, ¿no? O sea, en algún momento de la revolución industrial y de que empezamos a vivir en las ciudades y empezamos a generar residuos, que era algo que prácticamente, un concepto que históricamente, el residuo, y todavía el residuo, todavía en las economías más primarias, no existe, ¿no? O sea, no existe el concepto de vertedero, no existe el concepto de residuo de basura, ¿no? Todo tiene un ciclo cerrado, ¿no? Y en algún momento pasamos de ese ciclo cerrado a ese ciclo lineal. Evidentemente, en esta arquitectura no se estaba pensando en ese ciclo cerrado o en esa economía circular, pero sí que ese planteamiento, como os digo, de honestidad y de eficiencia, de decir, voy a abordar el problema con los recursos cercanos, con los recursos que tengo y con la limitación de recursos también, no solo económicos, sino gestuales y arquitectónicos necesarios, es una manera de aportar a ese economía circular. Por lo tanto, bueno, yo simplemente agradecer, por supuesto, la labor que está haciendo Paloma, porque esta sensibilidad es imprescindible, ¿no? El que, quien tiene la competencia de al menos ir poniendo tapones y parches donde va pudiendo, pues es imprescindible que tenga, de momento, esta sensibilidad, mientras, como digo, llegamos a conseguir esa concienciación social. Pero, bueno, invitaros a todos a que hagamos esa labor de proselitismo, cada uno en nuestra pequeña escala, ¿no? Y que seguro que pronto, y además ahí yo creo que lo como homo ibérico es una herramienta fundamental para poner en valor y para tener al menos un criterio de entrada sólido y que tiene una aceptación generalizada, bueno, pues que entre todos consigamos que al menos vayamos generando esa cultura y vayamos generando esa concienciación. Y nada más, muchísimas gracias y gracias por invitarme. Prácticamente nada más que añadir. Simplemente recordar, con estas intervenciones hemos estado, las diferentes miradas, han ido construyendo la necesidad de poner en valor la arquitectura. Los que estamos aquí, alrededor de la asamblea que vamos a celebrar mañana, en tanto que representantes de colegios teníamos básicamente dos misiones, apoyar el ejercicio profesional de los arquitectos y impulsar la arquitectura. Y las dos misiones pasan por lo mismo, poner en valor la arquitectura, la arquitectura del presente, del pasado y del futuro, porque la arquitectura, el valor de la arquitectura no es divisible. El valor de la arquitectura inevitablemente se comparte. Poner en valor la arquitectura del movimiento moderno, poner en valor la arquitectura contemporánea, también es poner en valor la arquitectura que se hace hoy y será, por tanto, poner en valor la arquitectura que vamos a hacer en los próximos años. Ese reto, el de poner en valor de la arquitectura del movimiento moderno, la arquitectura contemporánea, el reto que yo creo que en estos momentos es especialmente importante, porque es el momento, como se decía antes, de abordarlo, es ahora cuando debemos establecer criterios, protocolos y maneras para resolverlo de forma solvente, teniendo en cuenta que esa sociedad que probablemente, a día de hoy, quizás no distingue con demasiada precisión un edificio de otro, pero seguramente, dentro de unos años, la segunda o la tercera generación, sí que nos va a pedir haber hecho esa labor. Esa labor, esa responsabilidad de poner eso en valor, con este acto de hoy, yo creo que simbolizamos una alianza estable y duradera entre las administraciones públicas, la administración del Estado, las administraciones autonómicas, DOCOMOMO y los colegios de arquitectos y, por tanto, los arquitectos españoles para asegurar que vamos a poner todo de nuestra parte para preservar ese patrimonio para las generaciones futuras. Con ese compromiso, quiero cerrar ese acto, agradeciendo a todos vuestra presencia y en diez minutos seguiremos con la presentación de la encuesta siguiente. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.